¿Qué es la oficialización por parte de la Liga de Las Vegas? ¿Qué es la oficialización por parte de la Liga de Las Vegas? A ellos les interesa mucho que continúe en León, es una gran plaza para ellos, el béisbol en Guanajuato, hay muy buena afición y ellos consideran que es positivo que continúen los bravos en la temporada. Y estamos la verdad muy contentos. Lo dije que es una gran noticia porque ya después de estos dos años la afición empezaba a agarrar el vuelo, ya había un gran ambiente en el estadio y a pesar de que nos quedábamos a la orillita, sí la gente lo vio con buen ánimo. Entonces en mi gobierno el compromiso es apoyar al deporte, no solo al deporte como lo hemos visto en este evento de acto de rendimiento, sino también al deporte profesional. Por eso todos aquellos municipios que apuesten al deporte profesional vamos a apoyar y ojalá pronto tengamos equipo en Irapuato.